El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, llegó hasta la Asamblea Legislativa, acompañado de los titulares de seguridad, a solicitar que los diputados aprueben la reorientación de 74,6 millones de dólares provenientes del impuesto a la telefonía y a los grandes contribuyentes. El dinero servirá para apoyar las labores de prevención y combate al crimen. Provenido de 74 millones, dado que este trimestre son las fechas de las declaraciones, y por lo tanto aquí ya tenemos el fondo que ha sido captado por los grandes contribuyentes, entonces en los próximos trimestres vamos a tener fondos más pequeños, pero importantes también. Ni Arena ni Douglas Meléndez estuvieron presentes en el Congreso durante la presentación de la propuesta, donde por primera vez el Ministerio Público tendrá un refuerzo presupuestario de 7 millones de dólares, apoyo que obtienen en medio de una crisis económica dentro de la Fiscalía, mientras que el resto se distribuye así. 27.9 millones para los bonos de custodios de centros penales y Policía Nacional Civil, junto con programas de prevención y fortalecimiento institucional, 11.6 millones para el Ministerio de Educación, 10.1 millones para el Ministerio de Defensa, 16.3 millones para el programa de jóvenes y 500 mil dólares para la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Con esfuerzos en educación, en productividad, empleo, empleabilidad, espacios públicos, atención a víctimas, sin descuidar otro componente importante del plan, que es la rehabilitación y la reducción del hacinamiento en el sistema penitenciario y apoyar otros esfuerzos que en dichos sistemas se están llevando a cabo, como el desarrollo de las audiencias virtuales. Guillermo Gallego se comprometió a buscar el consenso y vio con recelo el apoyo a la prevención, por la siguiente razón. Comparto también lo de prevención, pero a mi juicio es donde debe de ir más enfocado el fondo, que es la represión y el control. Yo sí quiero manifestar que coincido con el señor ministro y el señor vicepresidente que esto no debe de dilatarse más tiempo. En la próxima sesión plenaria los diputados esperan apoyar la propuesta y solo bastan 43 votos, aunque se buscará hacerlo por unanimidad. Con imágenes de Gonzalo Tejada informó Inmar Bato.